hola hola true seekers true seekers oye un día es un día hermoso cualquier que cada vez que se levanta el sol mira estamos vivos bendecidos verdad ustedes están bendecidos con primero la vida y después paz y amor es muy profundo del corazón el corazón en la mano true seekers hoy les quiero hablar de muchas cosas que no nos han dicho quienes son muchos pero les voy a decir yo sé exactamente yo sé exactamente quienes son true seekers la cosa es fuerte muchas cosas que les están ocultando que o sea haría un cambio completamente en la vida verdad en tu vida como tal y yo sé exactamente quienes son true seekers yo por eso digo que oye yo estoy feliz estando alrededor de las plantas árboles inmensos con animales absorbiendo seprana ok seprana sabrosa y también siempre digo que hay no hay no hay wifi en la naturaleza en esta hermosa galería de madre galla no habrá wifi pero les garantizo que hay una mejor conexión pero les garantizo que hay una mejor conexión alevar esa energía alevar esa energía alevar la frecuencia alevar la frecuencia que otra cosa estamos haciendo true seekers alevar la vibración muy importante true seekers que otra cosa estamos haciendo absorber ese parana true seekers con la que les vengo true seekers escuchados bueno no les va a gustar lo que viene porque la verdad normalmente lo que hace es molestar a la gente pero la verdad te liberará y lo que vengo diciendo con eso true seekers es que el matrix como tal verdad te hace pensar que estas libre y mi idea de estar libre es estar fuera de ese matrix así ya sea que uno se convierta en un glitch verdad yo soy un glitch en el matrix true seekers si me llamen como les dé la gana este renegado entre otros no me dicen delincuente y eso que no no estoy no estoy consumiendo droga no estoy no estoy haciendo nada fuera de la ley true seekers lo que les vengo diciendo con esto es que este mundo es tan falso true seekers que la verdad como tal en su actualidad da miedo a la gente da miedo a la gente true seekers y de quien estoy hablando estoy hablando de la sociedad la sociedad seres inorgánicos verdad que controlan a nuestra sociedad que hace que hace el matrix que o sea hace todo eso que caracteriza un matrix y puro pensar va hacia el miedo y a que me refiero con las verdades de lo que te oculta el el matrix como tal ey este por ejemplo come come comida procesada dice que dice que te va a mantener sano te va a mantener en el hospital es lo que te va a mantener enfermo es lo que verdad dice este escucha escucha música de delincuencia de droga y eso que te va a hacer reconocer la verdad cuando uno no sale cuando uno sale o sea no todo es eso eso es en una parte mínima verdad que se mantiene expuesto el resto es oculto básicamente y aún no lo ve y aún no lo sabe diciendo la verdad la verdad se manifiesta la naturaleza se manifiesta dice oye mira habla ahí tú sabes la sociedad te dice mantente informado con lo que te dicen las noticias ya si sea en la televisión ya si sea en la televisión ya si sea en la en la radio pero que es lo que pasa True Seekers no todo es cierto yo veo la yo veo las noticias es verdad pero no es para escuchar lo que ellos dicen sino para saber que es lo que no me están diciendo True Seekers ok dice oye otra cosa que otra verdad que nos están ocultando es que nosotros tenemos la capacidad de crear nuestro propio mundo y ellos siempre dicen siempre te van a decir True Seekers que el gobierno está encima de todo para estar en control eso es mentira controlar al mundo base al miedo la verdad de las cosas es que ellos no pueden controlar ellos no pueden controlar un mundo que se da cuenta o sea que sabe de sí mismo que reconoce a sí mismo ok y un mundo lleno de amor no pueden controlar nada de eso lastimosamente sigan ocultando esos secretos esos secretos jugosos que lo que hacen es prevenir la evolución de los seres humanos te dicen que las esculturas más complicadas verdad del mundo de ciertas maravillas del mundo como las pirámides de Egipto los templos de los templos de India que fueron cargados desde abajo de abajo no mentira de arriba para abajo y fueron formados del suelo dicen que que todos nosotros lo hicimos cuando en realidad oye en ese tiempo no se contaban con herramientas tan avanzadas para poder hacer eso dicen que nosotros desarrollamos lo que es la matemática lo que es la arquitectura y entre otros sin ayuda en realidad las cosas nosotros tuvimos ayuda True Seekers nosotros tuvimos ayuda hasta para nosotros evolucionar verdad evolucionar dejar de ser dejar de ser primates verdad y evolucionar a ser humanos True Seekers hay bastante que hablar oye este video es una confirmación ok de que no están locos sino que están despertando la libertad es nuestro derecho de desde nacimiento sin embargo te mantienen trabajando te mantienen trabajando en una compañía la cual no tiene ningún fruto cuando en realidad deberías estar trabajando en tu casa por por tu vida por la vida de tu familia eso no es trabajar por la vida de tu familia y tu vida tiene un buen progreso en vez de estar en una compañía la cual cambia cambia de nombre en unos años que se yo nada dura para siempre porque trabajaba hasta los 80 años o sea algunas personas que estarían dispuestos a hacer eso pero eso es matriz estar acostumbrado a estar bajo del bajo del dedo gordo bajo el pulgar true seekers que quiero decir con eso ser sometido en vez de reconocer su propia verdad esas cosas hay muchos de ellos que más bien son parte de la sociedad la sociedad nos engaña a true seekers piensen por ustedes mismos sáquense sus propias conclusiones antes de hacer alguna alguna acción pues porque tu acción como tal va a definir tu futuro va a definir tu vida como tal la idea es tomar los pasos propios y aceptarse a ustedes mismos tal cual como son ustedes tal cual como eres tu true seekers aunque yo a mí me llamarán solitario y eso solitario la verdad físicamente podría estar solo pero sentirme yo solitario no tengo a los más grandes true seekers la idea es también descubrir también la idea de ser libre es no solamente ser un glitch salir del matrix sino descubrir quien en realidad eres eso se busca eso se busca el ser interno la mente el espíritu sentir con la mente y pensar con el corazón eso se coordina se balancean entre ellos y caen así como que como ponerse un guante quirúrgico cabe así perfectamente encaja sincronizado todo se desarrolla todos esos cambios internos afecta afecta el medio ambiente afecta afuera también hay una hay un link que les voy a dejar aquí está abajo en la descripción que se trata de abducciones alienígenas verdad que son descritos por Laura Laura Rotan 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 bueno estoy matando ese nombre no sé estoy matando ese nombre pero esta mujer es europea y y tiene conocimientos acerca de documentales alienígenas ha hecho muchos documentales de alienígenas en el en la internet y habla de o sea de como son en realidad las cosas no ha hecho de testimonio con personas que fueron abducidas y y te habla de las verdades de las cosas o sea que más bien coye este estamos más bien predestinados verdad a tener un un futuro la cual hacer ciertas cosas para llegar a al éxito para llegar a mayormente habla de poder llegar paz interna verdad que oye no es como no es que los alienígenas sean agresivos ni nada de eso sino que más bien nosotros venimos de los alienígenas y más bien que ellos se reproducen a través de nosotros y entre otras cosas y también en la religión como tal cuando están hablando de de ángeles verdad seres con con alas se refieren a caracteres verdad o personajes que pueden que tienen la capacidad de volar a pesar de no tener ninguna tecnología reconocida para el hombre en ese entonces son cosas que yo digo wow este nada fácil hay muchísimas cosas que nos están negando verdad de en la sociedad que hay que por eso es que por eso que mucha gente se siente hundida mucha gente se no acepta nada de esto no acepta nada de su realidad y una verdad que yo les puedo decir true seekers tú viniste a la tierra tú viniste a este mundo a crear a crear tu mundo a hacer tu marca verdad hacerte notar ante los demás porque cada quien es diferente en su sentido palabra cierta true seekers o sea las cosas pasan es por algo no hay accidentes ni tampoco hay coincidencias true seekers coman frutas y vegetales ya sabiendo que cada cada 35 días ahí el cuerpo se recupera de de las células muertas no empieza a ser nuevas células entonces también recuerden el dicho de que nosotros somos lo que comemos oye el reto de la semana vegana ahí estamos ok este la comida también es la base de todo no necesitamos si estamos comiendo animales muertos vamos a ponerlo así porque es como todo no estamos comiendo partes de animales muertos más bien lo que estamos absorbiendo el el karma de ese animal estamos absorbiendo las energías que pasaron esos animales antes de morir que quiero decir con esto que la energía como tal no no se destruye verdad sino que se transfiere entonces si vamos a si vamos a si vamos a absorber eso vamos a absorber esos momentos los últimos momentos del que pasó dicho animal ya la cosa está un poco complicada no no hay por eso es que nos empezamos a ver tal forma no cambio hoy estamos comiendo frutas estamos comiendo verduras estamos comiendo vegetales las frutas y las verduras todo eso sigue vivo hasta después de picarlos verdad bueno de los como frutos como crudos como en una ensalada por ejemplo eso es lo máximo lo máximo para el cuerpo se pase eso true seekers es lo máximo para el cuerpo y regenera la energía y bueno así de tal forma que o sea uno se empieza a ver oye si no tuviese esta barba no tuviese este pelero yo diría coye coye ni parece parece de 17 años otra vez yo coye vale muy amable muy muy amable gracias coye uno se ve bien se ve fuerte hay mucho vigor este y uno puede hasta desarrollar habilidades que los seres humanos comunes y corrientes no pueden desarrollar lo ven coye lo ven a uno como sobrenatural lo empiezan a llamar a uno alienígena o algo así entiende coye son energías sobrenaturales que se yo supernatural ese tipo de cosas true seekers todo todo es posible en realidad la idea de todo es que o sea nosotros tenemos la capacidad de elegir nosotros tenemos la capacidad de ser pero otra esa es otra verdad que la sociedad como tal te está ocultando para poder controlarte son verdades que o sea por ejemplo la 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 pandilla los los amigos como tal hay ciertos amigos que siguen la misma forma que no no estoy hablando de tribu no estoy hablando de maldades sino de amigos así pandilla vaina ellos proveen la ignorancia lo que es la la religión la religión como tal provee la superstición te previene de la sabiduría de 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 la eterno provee el el control y y te previene de tu libertad no no libertad hacer lo que lo que nos da la gana sino libertad de libertad de ser libertad de evolucionar y ha de ser porque como fue como fue descrito anteriormente albert einstein verdad por ser por tener la la teoría de la relatividad y entre otros él fue considerado loco él fue considerado maniático verdad y entre otros jesús como tal fue considerado un criminal verdad cuando cuando se reveló ante los israelitas cuando dijo que dios como tal es mi padre entonces es como todo la idea es ser libre yo estoy luchando por tu libertad cuesta lo que me cueste no tengo lío si te gusta la verdad y apoya la verdad dale like ya y aquí le dejo un libro ingeniería interna hecho por mi persona que habla de temas como este y mucho más las cosas están pasando por algo true seekers y nosotros tenemos la capacidad de tener una vida con magia solamente creer en nosotros mismos y avanzar crear una base en el futuro desde ahorita y y tu y tu persona del futuro tu ser del futuro lo lo agradecerá y aquellos también que están teniendo que tienen sus hijos que van a tener hijos sepan también sus hijos les van a preguntar que hiciste en un futuro no que le van a responder ok estas cosas están pasando así y que hiciste cuál va a ser la respuesta no ok bueno hermoso true seekers espero les haya gustado que pasen un buen día full de bendiciones paz amor un día hermoso ok en esta galería la cual todos estamos invitados en madre gaya ok yo la como yo la llamo la madre gaya madre gaya porque o sea sé sé la diosa de la tierra o sea una hermosura todo bueno como les vengo diciendo bendiciones chao